El bromuro de epinaverio y la dimiticona son dos compuestos que se combinan frecuentemente en medicamentos destinados al alivio de los trastornos digestivos. Cada uno de ellos ejerce una acción específica sobre el sistema digestivo, complementándose mutuamente para proporcionar un alivio eficaz de los síntomas asociados a diversas afecciones gastrointestinales. El bromuro de epinaverio es un fármaco que pertenece al grupo de los antispasmódicos. Su principal acción se centra en relajar la musculatura lisa del tracto gastrointestinal. Esta propiedad es de gran utilidad en el tratamiento de diversos trastornos digestivos caracterizados por espasmos y contracciones musculares excesivas. Mecanismo de acción El bromuro de epinaverio actúa directamente sobre los receptores muscarínicos presentes en la musculatura lisa del intestino, inhibiendo de contracción muscular. De esta manera, contribuye a reducir los espasmos y mejorar la motilidad intestinal. Indicaciones terapéuticas El bromuro de epinaverio se utiliza comúnmente en el alivio de los síntomas asociados a las siguientes condiciones. Síndrome del intestino irritable Dispexia funcional Dolor abdominal relacionado con espasmos Meteorismo Acumulación excesiva de gases Dimeticona Antiespumante La dimeticona es un compuesto de silicona que actúa como un antiespumante. Su función principal es reducir la tensión superficial de las burbujas de gas presentes en el tracto gastrointestinal. Mecanismo de acción La dimeticona forma una película hidrofóbica alrededor de las burbujas de gas, lo que reduce su estabilidad y facilita su unión para formar burbujas más grandes. Estas burbujas más grandes son más fáciles de expulsar a través de la flatulencia. Efectos secundarios Náuseas Estreñimiento Diarrea Dolor de cabeza Reacciones alérgicas Precauciones y advertencias El uso de bromuro de epinaverio y dimeticona debe evitarse en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a su médico antes de utilizar estos medicamentos. Si los síntomas persisten o empeoran, es recomendable consultar a un médico.